Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El municipio adquirió tres nuevas camionetas 4x4, las cuales tendrán distintos destinos y funciones en las áreas municipales. Matías Rapalini, Carlos Villalba y Martín Bilbao nos cuentan en qué se utilizarán estos nuevos vehículos. Buenos días, Intendente Matías Rapalini. Han llegado tres vehículos nuevos al municipio. Sí, sí. Desde que entramos el día de diciembre, veíamos las necesidades de poder contar con tres camionetas. Una va a ser para la delegación de Santo Domingo, que es 4x4. Otra para todo lo que es la subsecretaría de servicios públicos, a cargo de Carlos Villalba. Y la otra camioneta es para servicios viales, para el subsecretario de servicios vial, que también es 4x4 por las necesidades que está teniendo y obviamente para recorrer todo el partido. Al armarse estas tres subsecretarías, lo que estamos haciendo es equipando las tres subsecretarías y obviamente la delegación de Santo Domingo, que hasta hoy contaba con una partner, ahora lo que vamos a agregar es una 4x4. Bueno, en mi sector por lo menos el mío va para lo que es vial, o sea, todo lo que es camino, para que la gente subie, que todo lo que es camino rural y las calles de tierra también de acá de la ciudad. Y bueno, un orgullo por lo menos poder estar en esta etapa de adquisición de nuevas unidades, sumando, además, redoblando el esfuerzo, porque esto implica una responsabilidad y además hacerlas valer también, que es usándola y bien. Bueno, la camioneta se va a usar en servicio, en todo lo que es el relevamiento, reclusión de residuos o gestiones en provincia, en nación. Tal vez se va a compartir con obra y servicios, porque en realidad somos un área también que estamos compartiendo mucho de los vehículos. Y bueno, para todas las cuestiones que sean del espacio verde, desde obra y del servicio mismo también. Hay varias adquisiciones que, bueno, según vayamos planteando las necesidades, las vamos a ir adquiriendo. Lo que pasa es que, bueno, en este momento estábamos haciendo como un impasse y evaluando todo el parque automotor y seguramente vamos a estar agregando una barredora y un recolector de basura. Estas camionetas se compraron con un crédito del Banco Provincia y bueno, es un crédito pagadero a tres años y bueno, con una tasa preferencial. El director de atención primaria, doctor Ramón Nogueira, nos habla de la importancia de la vacunación antiripal en los grupos de riesgo y comunica la ampliación de horarios para realizar esta tarea de prevención de esta enfermedad invernal. Tuvimos una reunión en Región Octava, el jueves 3, donde se reunieron teóricamente todos los 17 municipios que conformamos la Región Octava a los fines de evaluar estrategias con respecto a la influencia y cómo marchan las enfermedades invernales. Pudimos observar y fuimos también informados de cómo marcha a nivel provincial y a nivel de región la campaña de vacunación. Lo que se nos ha manifestado y lo que han observado es que a nivel provincial, a nivel regional, si bien ha sido una buena cantidad de concurrencia que tenemos con respecto a la vacuna, se está viendo en los informes estadísticos que necesitamos la población de riesgo que concurra en manera más importante a los fines de que esta población, justamente la que tiene más probabilidades de tener algún riesgo con respecto a esta enfermedad, la influenza, concurran a vacunarse. Y a propósito de esto, nosotros a nivel local hemos tratado de intensificar y reprogramar la estrategia con respecto a algunas cosas y es importante manifestar a la población general que nuestro servicio de vacunación ampliará su servicio y funcionará en nuestro hospital todos los días de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Y a su vez recordar que todos los centros de atención primaria funcionan hasta las 3 de la tarde, todo ese tiempo está disponible también con una buena cantidad de insumos para ser vacunados. Recordemos cuáles son los grupos de riesgo, quiénes son los que se tienen que vacunar. Con respecto a los grupos de riesgo, quisiera significar, quisiera transmitir de manera importante que todas las embarazadas tienen un mayor riesgo, pertenecen al grupo de riesgo, por eso las embarazadas deben vacunarse con la vacuna antigripal en cualquier momento de su edad gestacional. Por lo tanto, invitamos a todas las embarazadas de Maipú, en cualquier momento de edad gestacional, que pueden acercarse a vacunarse en el hospital de nuestra localidad de 8 a 4, en todos los centros de atención primaria hasta las 3 de la tarde. Y próximamente estamos abriendo un tráiler en un horario más amplio todavía, tratando de invitar exclusivamente a esta gente con factores de riesgo, a las embarazadas y a los niños entre 6 y 24 meses, y a todos diabéticos, enfermedades con cardiopatía, enfermedades con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cabe recordar, por mi especialidad, a todos los chicos pediátricos entre 6 y 24 meses, recordar que solamente está contraindicado o no sería conveniente vacunar a los chicos que padecen un proceso febril importante, no a aquellos chicos que estén con tos, que estén con res frío, que se pueden vacunar sin ningún tipo de problema, estamos en este poco tiempo que hemos empezado la vacunación, ya prácticamente en el 50% de los chicos a vacunar, ya tenemos vacunado el 50%, eso es una buena noticia, pero a su vez invito a que seguir haciéndole esfuerzo para tratar de llegar a que el 100% de los chicos estén vacunados entre 6 y 24 meses, y no solamente conformarnos con el 50%, que en poco tiempo, sin duda, es una buena noticia. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016, este 11 de junio, Enrique Espinosa. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana, Maipú en Concierto 2016. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101, en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Circular responsablemente en la vía pública, respeta las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respeta los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante, solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante, usá las balizas intermitentes, usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. La Policía Vial incorpora dos motos provenientes de Dolores para realizar trabajos de prevención en nuestra localidad. El Intendente Matías Rapalini y el Comisario Juan Carlos Gómez y la Secretaria de Gobierno Lorena Otermin tuvieron un encuentro con la prensa para brindarnos más detalles. Acá estamos con el Comisario Gómez, que es el Comisario Vial. Y bueno, esta situación que ahora nos va a traer, nos va a permitir la Policía Vial poder traer las motos hacia Maipú. Bien, y lo que estamos haciendo es, de alguna manera, dándole el permiso para que ahora Maipú pueda contar con estas dos motos que van a estar, bueno, de alguna manera, haciendo todo lo que es la parte preventiva para todos los maipuenses. Bueno, efectivamente, oficialmente pedimos el permiso para trabajar dentro de lo que es la localidad de Maipú. Si bien todos conocemos lo que es la jurisdicción de Policía Vial, no solamente nos vamos a abocar a lo que es la ruta, sino dentro del área urbana. La tarea que mejor sabemos hacer es la prevención y nos ofrecemos públicamente para cumplimentar esa labor. Desde ya, bueno, agradecer a Gómez y a todo su personal de la Comisaría Vial, que es tan importante para nosotros que nos ayude con todo esto que es la prevención. Y obviamente con todo lo que ya se viene haciendo, porque en definitiva hoy se están sumando las dos motos, pero bueno, ya hace un mes desde Vial se están haciendo todos los controles, se están pidiendo los papeles, se está haciendo todo un trabajo para la prevención, que para todos es muy importante. Desde que ingresé como intendente empezamos a trabajar y obviamente las tres fuerzas que son la comunal, el CPR y lo que es la Vial, empezamos a trabajar los tres para poder hacer todo un trabajo de prevención. Así que estamos fuertemente trabajando sobre eso. Los controles van a seguir, como acá dijo el señor intendente hace un mes ya, que estamos trabajando y de esta manera vamos a poder hacerlo un poco más dinámico, no tan estático, sino recorriendo las calles, gracias a la intervención de lo que es el grupo de motorizada, que ya cuenta con la experiencia de lo que es tránsito dinámico, lo cual es muy útil. Lo que sí vamos a pedirle nuevamente a la gente que nos tenga paciencia, que colabore, o sea, nadie va a pedir nada raro, sino simplemente la documentación mínima necesaria que tienen que tener, que es la cédula del vehículo, la licencia de conducir y el comprobante de seguro y las motos con casco. Vamos a seguir con la prevención. No es tanto la idea de, por ahí, digamos, hablando mal y pronto, de castigar a la gente, sino educarlos, hacer la prevención necesaria para que tomen conciencia de lo elemental que tiene que tener el vehículo, y ellos para circular. Vamos a seguir con la educación y, obviamente, en casos de que sea reincidente, que no tome conciencia de lo que tiene que tener al momento de circular, obviamente se le va a hacer una infracción. Pero la tarea más importante que tenemos es la prevención. Primeramente vamos a tener días particulares, acorde horarios y, bueno, órdenes de servicio que tenemos que desarrollar. Si podemos contar con la incorporación de más personal, obviamente que lo vamos a hacer en horarios diurnos, y nocturnos. Lo que más hemos registrado en este momento, bueno, las motos con la falta de casco, llevar los pequeños o los niños, criaturas a veces en la parte de adelante de la moto, y en lo que es los vehículos también, la falta de verificación técnica, la falta de seguros, y, obviamente, llevar también los chicos adelante. Ya se ha enviado nota, las motos van a estar tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, durante un lapso extendido de tiempo, de aproximadamente de las 8 de la mañana hasta las 21 horas. Pero, bueno, como somos ansiosos y siempre queremos más, ya el Intendente mandó nota al Ministerio de Seguridad para que haga los tres días más del resto de la semana para que se pueda dar de lunes a sábado este operativo de trabajo que creo que va a favorecer a lo que es las medidas preventivas en el tránsito en la ciudad de Maipú. Hemos estado reunidos junto al comisario Gómez también con el juez de faltas, el doctor de María, que, bueno, la primera etapa, como bien dijeron Matías y el comisario Díaz, va a ser de prevención, y después, bueno, vendrá una etapa donde por ahí se apliquen multas o sanciones. Así que, bueno, eso ya también estamos coordinados con lo que es el juzgado de faltas. Estamos esperando proyectos para hacer lo que es el estacionamiento de camiones que va a estar en el parque. Así que, bueno, tratando de ir acomodando todas las cuestiones y las necesidades que vayamos teniendo los maipuenses de la mejor manera y ordenadamente, y que cada uno cumpla y que tenga que hacer lo que tenga que hacer. ¿Bien? En todo lo que es la falta, en todo lo que es las cuestiones para ir ordenando. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!